Surgió a raíz de escuelas que están en zonas conflictivas, que están en la periferia y que ocupan, necesitan de un guardia en su escuela, debido a que no tengan la cuestión de una barda, algo que los proteja, que están en la periferia y en libertad de cualquier delincuente. Entonces ya con esos guardias podemos reforzar esa seguridad en las escuelas, ya que es una instrucción del señor presidente municipal, licenciado Ramón Guzmán Muñoz. Entonces eso requiere programa, actualmente contamos con 28 guardias. ¿Son voluntarios? Se les da un apoyo, un apoyo mensual, es una cantidad simbólica y otra cantidad la aporta a la misma escuela. Acaba de mencionar aquí que el guardia es el director del plantel, es el que nos da mención de quién va a ser el guardia en su escuela. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son guardias que se encuentran, que viven en la colonia, aún seguida de la escuela, enfrente de la escuela, y quién mejor de que ellos que puedan cuidar vaya siempre la escuela en tiempo de vacaciones, las 24 horas y que le tengan amor a la escuela. Entonces por lo tanto el director del plantel escolar es el que tiene la facultad de nombrar al guardia de la escuela. ¿Hay un proyecto de que haya más personas dedicadas a este programa? Sí, claro que sí, hay un proyecto para el siguiente año, un incremento más, ya sería la instrucción del señor presidente municipal y la aceptación de cuántos más podemos aumentar aquí en el programa de Guardianes por la Educación.